Que no se te haga tarde, nosotros te acompañamos con toda la información que tienes que conocer y ya está con nosotros Sebastián Pérez como cada semana. ¿Cómo estás Sebastián? Lindo lunes, Erika. Buen día. Sebastián, pues se han ido destapando los nombres que están buscando los diferentes cargos de elección popular. Bueno, pues de la presidencia ya los tenemos más que cantados, pero ahora empiezan las siguientes etapas, ¿no? Y empezaremos a escuchar quienes están buscando desde las presidencias municipales, el Congreso local y por supuesto el Congreso Federal. En el caso del Senado de la República, en la representación de San Luis Potosí, ya van sonando nombres y apellidos. Y ojo que llamo la atención cómo han sido destapados, ¿eh? Porque, a ver, algunos por parte del mismo gobernador del Estado, otros por parte de los partidos políticos, pero poco a poco vamos sabiendo quiénes estarían buscando esta representación por San Luis Potosí. Primero, quiero que nos hable Sebastián de, a ver, ¿qué representa estar en el Senado de la República? A mí como ciudadana, como potosina, ¿qué me representa un senador? Mira, muy buena pregunta y hay que compartir al auditorio. Finalmente, son tres senadores. Es este espacio en el cual no se gana todo y también las fórmulas que pierden no pierden todo. ¿Qué quiero decir? Que las dos propuestas que ganan es la primer mayoría y son dos senadores que van directamente al Senado de San Luis Potosí. Y también la fórmula que logra ser la primer minoría, es decir, el primer perdedor, es el que logra llegar al Senado, la primer fórmula que esté hasta arriba. Es decir, San Luis coloca tres, como también todos los estados, tres senadores que van al Senado de la República. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Senado es donde, normalmente, y con lo que al mantén le llaman, es la Cámara Alta, donde se dirimen y se seleccionan cosas tan importantes y tan medulares en el momento actual de nuestra democracia política, como justamente los magistrados, como justamente también los siguientes embajadores. Los nombramientos que tienen que pasar en el engranaje institucional de nuestro país, se dan y se discuten justamente estas votaciones dentro del Senado. Es un espacio de deliberación muy importante para México y donde San Luis Potosí ha tenido una característica histórica con presencia importante de distintos perfiles. Ahorita, yo más bien que diría, Erika, lo que estás comentando, no es que se estén destapando en San Luis Potosí perfiles que quieren tener este escaño. Más bien se está imponiendo, y eso es lo importante, se quiere imponer el siguiente proyecto político en San Luis Potosí, en lo local. A ver, hablemos de quiénes son y de qué han hecho, porque creo que es la reflexión fundamental que tenemos que hacernos los ciudadanos. ¿Qué han hecho quienes están buscando los cargos de excepción popular por San Luis Potosí? Ya tenemos destapados por parte del Partido Veracologista de México, de Morena y de Movimiento Ciudadano. Que, ojo, que Movimiento Ciudadano había sido muy cauto en los tiempos, pero que ahora ya también ha dado a conocer quiénes serían. Bien, empecemos por el partido en el poder en el estado de San Luis Potosí, por el Partido Veracologista de México. Ruth González e Ignacio Segura son la fórmula que iría al Senado de la República. Yo lo planteé de esta manera, Erika, y creo que está muy claro. Y me refiero a la disputa del proyecto político que se pretende imponer en el futuro inmediato en San Luis Potosí. Este lado del espectro político hay una disputa encarnizada, frontal, directa, de quién tiene una cercanía con el presidente. Y es decir, Morena, por su parte, a través de sus distintos perfiles, y obviamente el grupo gobernante que está en San Luis Potosí, donde él está apostando a quererse perpetuar en el poder y seguir gobernando en el estado de San Luis Potosí. Y por eso quieren mandar en esta fórmula a la esposa del actual gobernador, junto con un empleado dentro de este régimen, que es Ignacio Segura. Y por el otro lado, pues por supuesto que Morena, gente que ha venido trabajando y acompañando al presidente de la República por años, que tienen una cercanía no únicamente de estos momentos coyunturales, sino que tiene una cercanía tanto Rita como también el propio Gavino Morales, el delegado que se ha entregado en estar trabajando en la Secretaría del Bienestar. Y entre ellos tienen una disputa frontal de quién representa verdaderamente los intereses del presidente de la República y ellos estarán disputando esas distintas exposiciones. Que es parte de lo que vivimos en la elección pasada al gobierno del estado de San Luis Potosí, ¿no? Que había por lo menos tres candidatos que se debatían y se peleaban el apadrinazgo del presidente de México. No es nuevo, lo vimos desde el registro que el actual gobernador, cuando quiso agandallarse y registrarse en el propio CEPAC, fue justamente el grupo de Morena quienes le impiden esos actos antidemocráticos para poderse imponer y queriéndolo hacer de manera, pues no lo sé qué definición utilizar, pero se pusieron justamente a este grupo. Y anteriormente en distintos eventos, pues hemos visto la manera en que se llevan y la manera en que interrelacionan. Y evidentemente... ¿Te refieres a la pelea de sillazos en el evento de Claudia Shema? Y esta última vez, pues claro que fue la más lamentable y la nota nacional donde estos dos grupos llevan esa manera o esa interlocución y así están teniendo sus distintas clientelas electorales representados. Ahora, vamos a lo factible de estas dos fuerzas que ustedes mencionan, el verde y morena. Pero, y dijeron, la cercanía del presidente, a excepción de uno o dos personajes de ahí, la mayoría, todos quieren cercanía con el presidente a puras fotografías, ¿eh? A puras fotografías, ¿eh? En un momento así fugaz, mi gran encuentro con el presidente de cuatro segundos, ¿no? Esa es su cercanía con el presidente cuando no es así. Y volvamos al origen de esto, el senador de la república que va allá a representarnos, ¿qué es lo que debe de hacer? A puras fotografías con el presidente, no se puede ser senador. Es la banalidad más grande, Jonathan, y eso la gente está cansado. Que crean que únicamente a través de estas fotografías se pueden generar proyectos políticos en beneficio del Estado, yo creo que es totalmente lamentable. Realmente es la construcción de un proyecto en pro del Estado y evidentemente la pelea de recurso que se ve reflejado en el beneficio diario de la gente que vive y habitamos el Estado de San Luis Potosí. Esa es la banalidad total. Yo sí te puedo decir que acredita la historia, el trabajo que ha venido haciendo el delegado Gavino Morales trabajando cercanamente con el presidente. Eso es una realidad. Eso sí. Lo ha acompañado desde el inicio y desde la creación de su partido político que es de reciente creación. Y del otro lado, pues es la banalidad y la actualidad total que es el pragmatismo electorero en el cual se le está vendiendo cierta estructura clientelar que se ha desarrollado en este Estado. Pero hablemos también de Movimiento Ciudadano, Sebastián, porque a ver, llamó la atención el hecho de la fórmula que se estaría impulsando al Senado de la República, Josefina Salazar y Marco Gama, porque ambos vienen del Partido de Acción Nacional. Y hay que decirlo de una cosa también muy importante. Esa es la primera vez, Erika, que se va a votar y lo permite la Constitución, que el Senado pueda y permita la reelección. Esta será la primera vez que ocasionará de esta manera. Y efectivamente, Marco Gama viene de ese anterior ejercicio que él llega justamente por el Frente, por el Acción Nacional, por Movimiento Ciudadano y también por el Revolucionario Democrático, por el PRD. Él llega por esa fórmula. Claro que hay que decirlo, pues ahora en un momento distinto por Movimiento Ciudadano, donde se está también que reinventar para poder presentar una propuesta distinta. Y por Josefina, efectivamente, más identificada con la cúpula y con las acciones de gobierno o con la Plataforma Política de Acción Nacional. Eso es totalmente claro y hay que decirlo como tal. Me sorprendió totalmente, hay que decirlo, ese posicionamiento, siendo muy panista, muy azul la propia Josefina. Las declaraciones fuertes que hizo en contra del presidente Vicente Fox, que era un referente cercano de ella en su momento. Eso yo creo que es algo interesante en este reacomodo. Y del otro lado, pues por la banalidad total, Erika, y ahí es muy importante hacer un análisis detallado. Anteriormente, ¿quiénes eran? Ahorita los potosinos pueden decir, pues, ¿quiénes son actualmente nuestros actuales senadores? ¿Quiénes son nuestros tres senadores? Te pregunto, Erika. No sé si la gente lo identifique. Claro que la primer mayoría, pues es Marco Gama y también llegó la actual presidenta municipal de Soledad, que luego puso a su suplente, que hoy día llegaron por el flente y por el atropo de Morena, que fue la primer minoría, pues llegó obviamente este personaje que hoy día es el senador y también está su suplente dentro del Senado. Anteriormente, los senadores eran Octavio Pedrosa y Sonia Mendoza. Y seis años atrás era Alejandro Zapata y Eugenio Gobea. Y seis años atrás era Jorge Lozano y Miguel Martínez Mireles. ¿Qué te quiero decir con esto? Que había una manera sistemática donde Acción Nacional tenía y ocupaba estos espacios. Hoy día no tiene ninguna representación en el Senado. Le quedó cero. Y es decir, le están apostando ahorita en el frente a que la candidatura de Xochitl Galvos les pueda dar votos en lo local y que puedan ir a beneficiarse de estos espacios. Y esas justamente las negociaciones políticas que todos los simpatizantes de Acción Nacional no están de acuerdo de lo que está sucediendo. ¿Pero no es un pan naranja, Josefina y Marco juntos? Me refiero ahorita al tema del frente, Jonathan. Al tema del frente, efectivamente, se van a dar las negociaciones donde el ciclado efectivamente pone como la primera opción para el PAN y la segunda para el revolucionario institucional. Y es ahí donde Enrique Galindo dice, ya no juego, ¿no? Porque, a ver, al actual alcalde de la capital potosina le habían dicho las dirigencias nacionales de esos tres partidos políticos, PRI, PAN, PRD, a lo que quieras. Si quieres irte al Senado o si quieres buscar la reelección en la capital. Pero cuando dicen, pues el que va primero va a ser el del Partido de Acción Nacional. Es una emboscada, Erika. Enrique Galindo va a decir, pues mejor me quedo buscando la presidencia municipal. Con esas acciones, por eso la gente y la ciudadanía se aleja de la participación política. Porque no creen esas decisiones cupulares. Y, por supuesto, lo que está pasando hoy día en la cúpula actual de Acción Nacional y con esas jugarretas dentro del frente, pues la gente prefiere darles la espalda y no están dispuestos a participar. Y ese es el gran problema de fondo, Erika. La gente no cree que la política sea personalizada. No se puede personalizar del todo la política, sino se trata de las causas y de las necesidades de la gente. Ese es el grandísimo aprendizaje que tenemos que ver. Y también hay que decirlo, con CRE Credenciales, el actual alcalde pretende ir a un encargo público cuando su promesa de campaña y la gran vendimia política como experto de seguridad hoy día nos tiene a San Luis Potosí, en una de las ciudades más peligrosas a nivel nacional, y eso es muy importante que te tiene que aclarar. Es decir, los cargos se tienen que hacer de manera conjunta, plural, y obviamente satisfaciendo las necesidades y las promesas de campaña que se hicieron en un proyecto político. No es estar buscando el siguiente encargo, es cumplir las métricas y cumplir el proyecto local o el proyecto federal que se le prometió y se le dio la cara al ciudadano. Ahí es donde verdaderamente se puede dar el apoyo institucional, ciudadano, pero la gente se tiene que ver reflejada en estas políticas. El gran problema, Sebastián, es que en su momento tú recordarás que la política la hacían los partidos. Recordarás que hasta salía primero más grande el emblema del partido que el nombre del candidato, y ahora es al revés. Incluso ni siquiera aparecen los emblemas de los partidos porque ponen el del candidato con los colores de los partidos. Se ha perdido esa creabilidad que tú mencionabas, que la gente se alejó de los partidos políticos, pero yo cuando los escucho y nos dicen es que necesitan políticos ciudadanos alejados de los partidos. Es imposible, Sebastián, porque los propios partidos son los que los van a proponer. Me parece que... Son la puerta de entrada. Son la puerta de entrada, no se pueden solitos. Que te vayas tú solo a pedir el voto, sin dinero, sin las prerrogativas, sin la estructura del partido como tal. Están perdidos todos. Pero si hay un partido que logra abrir su plataforma política y se compromete que cierto número de sus candidaturas van a ser a través de ciudadanos, de empresarios, de iniciativa privada, de las cámaras, y se comprometen a firmar un acuerdo en el cual se comprometen a que sus candidaturas vengan y sean originarias de estos espacios, yo creo que ahí está una altísima oportunidad para que los ciudadanos crean que efectivamente pueden participar en la decisión de los distintos procesos electorales de cada partido político o instituto político local. Ahí está la credibilidad. No por nada 8 de 10 mexicanos no creen en el PRI. Por eso todo mundo se quiere alejar de ese escudo y de esas siglas. Lo quieren guardar o hacerlo más pequeño o pintarlo de blanco. Cuando hay una historia de más de 70 u 80 años y los mexicanos no creen en ese instituto político. Igual 7 de 10, casi 8 de 10 mexicanos no creen en las cúpulas y en las decisiones de acción nacional. Esa es una realidad. Obviamente hay causas y hay simpatizantes que están dispuestos a involucrarse con esas plataformas, pero es el momento que los partidos tienen que abrir sus candidaturas para que sean los ciudadanos, vengan de colectivos, de ciudadanos, de las colonias, de las cámaras empresariales, de la industria y que sean ellos los que representen y aparezcan en la boleta. Ahora, ¿abrirlas cómo? Porque dicen el Partido Verde particularmente y Morena que van a llevar las candidaturas al Senado a encuesta y que la gente decida quiénes son los que podrían representar mejor a San Luis Potosí. ¿Es una forma de democratizarlo? No, pues es una tomada de pelo, Erika. Lo estamos viendo en lo que pasó en la Ciudad de México. Ahorita lo perfectamente lo pudieron narrar y documentar. Al final, la gente, lo que está avalando y la gente, las encuestas que están pasando, se convierte en un instrumento político para poder poner en ciertos estados beneficios y acomodar a otros grupos. Eso está pasando también en San Luis Potosí y San Luis en este momento, Erika, no está para banalidades. No está para que sea una moneda de cambio o para que se intercambien espacios familiares o de cercanías y de cuotas y cuates. Y eso lo vamos a ver en la representación de las distintas candidaturas políticas en San Luis Potosí. Ya sea a nivel local, ojo, lo vamos adelantando. Vamos a ir viendo los distintos grupos que van a estar apareciendo en esos escaños como ahorita también lo estaremos viendo en estas disputas del Senado. También hay que decirlo muy claro. Ahorita son las pre-campañas. Será hasta finales de enero donde queden finalmente de manera oficial y registrados ante el Instituto quiénes serán y cómo vendrán las fórmulas. Ahorita de un lado se están peleando si van a ir de manera separada Morena y el Partido Verde. No hay nada escrito, se están en esas pugnas. Hay dos contendentes que es obviamente Rita Osalia, cercana a la Secretaria General de Seguridad a nivel federal y también el propio Gabino. Del otro lado el gobierno actual que Adam era clientelar y de estructura electoral está poniendo a su esposa y a alguien que es cercano a su grupo político. Y del otro lado pues el frente que sabemos que cómo negocian, sabemos que todo esto se termina reduciendo en la casa de un diputado federal que estará intentando ir por su tercera reelección sin presentarse ante la ciudadanía y darle la cara que tiene nombre y apellido y él termina definiendo quiénes serán los que estarán en esas posiciones y se llama Javier Azuara antes de que me digas y me preguntes quién es ese. Le hagamos claramente. Y ahorita le está dando urticaria a todos los simpatizantes que creen en Acción Nacional, que le han apostado a esta plataforma política y que también ven con buenos ojos a distintos referentes nacionales. En lo local hay una decepción total porque no les representa las formas y las prácticas que está haciendo esta cúpula personalizada con este apellido. Y que le están abriendo la puerta, ¿no? A los otros, a los que están en frente. Están abriendo la puerta a su hermano en los distintos espectaculares que aquí estamos viendo en Ciudad de San Luis Potosí y donde es una ofensa porque es con dinero público o no sabemos de dónde venga y sería interesante de manera periodística que ustedes pudieran hacer un análisis de dónde está viniendo ese recurso y de eso está cansado los potosinos y de eso está cansado la ciudadanía. ¿Y la autoridad electoral? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Muy buenos días. Muy buen día, Erika. Saludos, Jonathan. Gracias, señor.